El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Claro y Coordinadora Let's go Medellín ¿A quién no le gusta bailar falsa? Es un ritmo que se lleva en la sangre Este ritmo no conoce ni de edades ni de color Es un ritmo que nos apasiona, nos mueve, nos activa ¡Bailamos! 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 ¡Eso! ¡Bienvenidos a esto que es Pedregal es salsa! Conozcamos a Luis Carlos, o más conocido como Pico Quien es el fundador de este colectivo que se llama Pedregal es salsa Y que nos cuente cómo nació y con qué fin fue que surgió este colectivo Luis Carlos, hola Hola Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Bueno, cuéntame cómo inició la historia de Pedregal es salsa Bueno, la historia de Pedregal es salsa arranca con un grupo de amigos Que somos apasionados por este género Y hablé con ellos para que tomáramos esta iniciativa de hacer un festival al barrio Una necesidad que tiene este sector Y que es un barrio muy salsero Yo creo que homenaje a esta comunidad Todos nos tomamos como en la tarea de hacer este festival Y bueno, aquí vamos en esto Te embarcaste en este barco desde el año 2016 Pero esta idea nació en el 2015 2016 fue el primer festival que hicimos 12 de agosto Y sí, gracias a Dios pues la comunidad, algunas corporaciones, algunos líderes del sector Les gustó la idea y nos han ayudado mucho Y desde el 2016 a esta fecha hemos venido trabajando muy duro Y día a día tratando de crecer más Y se nos han sumado más líderes a este colectivo Bueno, ¿este colectivo en qué consiste como tal? Arrancamos también es como volver a rescatar esa época del vinilo De lo que es el acetato como tal Y rescatar este género salsero No es que esté muriendo, sino que al contrario Día a día crece más Y que a la comunidad es bueno Porque es volver a nuestros padres, nuestros abuelos con el acetato Y que esta generación nueva que va creciendo Vayan conociendo mucho de esto A raíz de esto se va creando la escuela de baile Y vienen orquestas, vienen coleccionistas de otros barrios, de otras comunas Yo creo que es algo muy importante que este conocimiento de la música Del acetato, de la salsa Sea compartido con nuestra comuna Y es algo primordial Y agradecidos con todos ellos Porque sin los coleccionistas, los bailarines Los compañeros que hemos trabajado muy arde en esto Sin ellos esto no podría estar en el punto que viene En la comuna 6, 12 de octubre de Medellín En un sector conocido como Las Vegas Hay un señor que se llama Don Jaime Duque Del cual me han hablado muy bien Y es que este personaje Tiene 5 o 6 años Que es líder de la acción comunal de este sector Esta persona por lo visto tiene vocación social Desde hace mucho tiempo Y ha hecho cosas muy buenas por esta Su cuadra Y por toda la comunidad de este sector Yo voy a ir hoy hasta su casa A que me cuente quién es él Qué es lo que hace Y cómo le va, cómo es su día Buenos días Muy bien Creo que ya estamos cerca De la casa de Don Jaime ¿Es por aquí? Sí Hola Don Jaime Buenos días María, buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo ha pasado? Muchísimo gusto Bienvenida La está esperando Claro que sí Bien pueda Sí, gracias Muy amable Me han hablado muy bien de usted Es por eso que hoy estoy aquí Quiero conocerlo Quiero saber primero que todo ¿Quién es usted? Jaime Duque Muchas gracias María Yo, Jaime Duque Soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de Picacho Sector Las Vegas Soy el representante legal de la Fundación Piores para la Vida Y también pertenezco al sector de la construcción del CCP Esto es de presupuesto participativo Don Jaime, cuénteme, ¿cómo fue que usted dijo, bueno, quiero ser líder social? De pronto esto viene, digamos, como de los genes, de muchos años atrás Mi papá hace muchos años cuando las acciones comunales tomaron inicio Ni me acuerdo cuánto tiempo hace Él fue presidente de una acción comunal Él fue presidente de una acción comunal en esos tiempos Hoy estoy en la Comuna 6, barrio Pedregal de la ciudad de Medellín Vamos a hablar de historia y la historia no solamente se cuenta a través de los libros Ni de narrativas que nos cuenten por diferentes medios La historia, con el paso de los años, con el paso de los siglos Se ha contado también a través de la pintura Por eso nos quisimos venir para acá Para este lugar, esta comuna, este sector de Medellín Y los voy a llevar a un lugar donde la historia se está contando a través de la pintura Pintura que nos cuentan el cómo ha sido la vida de este lugar de la ciudad Y nos encontramos en el sector del Plan Aquí del barrio Pedregal Estoy con Eduard Aguirre Pues es uno de los actores culturales más representativos de esta zona Miren, un espacio bien maravilloso Porque ustedes ven murales, ven artistas Hay de todo, ahí ustedes lo pueden ver Eduard, estamos acá justamente en la Casa de la Cultura El lugar del sector de Pedregal Un lugar que ya lleva muchos años, que ha sido renovado Y donde usted se inició también como artista ¿Qué podemos contar de esta Casa de la Cultura? ¿Qué se ofrece allí? ¿Quiénes participan? Aquí en la Casa de la Cultura ha recibido una transformación Lo contaban desde hace seis años, muy interesante Ahora tiene un espacio muy bonito Tiene auditorios, tiene lugares donde las personas de la comunidad Pueden capacitarse en las diferentes áreas artísticas Danza, teatro, música, artes plásticas Todos cordialmente invitados y todas cordialmente invitadas Para que vengan aquí a capacitarse Es un bello espacio con lugares muy profesionales Para desarrollar cada disciplina Ya llegamos entonces a la Casa de Carolina Coatindió y vamos a ver cómo es ese ritual Cómo preparan pues todas sus clases Y cómo es ese ritual que tienen diariamente Acá estoy con Carolina Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es ese proceso? Estamos organizando como decir, como la ofrenda directamente Para poder comenzar con el ritual de armonización En el momento como estamos en la ciudad Pues no contamos como con todos los implementos necesarios Directamente de nuestra cultura Pero nos ayuda mucho pues como para dar ideas Y no dejar perder igual forma Esas costumbres que nosotros tenemos En el momento estamos utilizando que son la mazorca Que es como la primordial El origen pues directamente de nosotros Porque nos da la comida para tomar Porque con ella hacemos las sopas coladas para los niños Y también hacemos la chicha Aparte de eso también lo utilizamos como medicina Porque con el pelo que ella tiene Que es este pelito Utilizamos cuando los niños se nos enferma Cuando nosotros mismos Que nos da de pronto fiebre Para hacer aromáticas Las uvas son muy importantes Entonces para la prosperidad Que se utiliza pues directamente Nosotros la naturaleza O sea siempre utilizamos Siempre como más que todo frutas o verduras ¿Cierto? Que es como lo natural de nuestra madre tierra De esta manera nos quedaría pues como organizado Para ya ir directamente a comenzar con el ritual Ya cuando lleguemos allá Los organizamos pues ya bien en el piso Este evento no solamente cuenta con la participación De varios artistas Sino que también cuenta con la participación De muchos bailarines De la comunidad que se suma a este evento Para dar su huella Para también bailar Y hacer este evento muy ameno Claro, no Eso es algo importante Los bailarines de nuestra comuna Vienen bailarines de otras comunas A participar de él Que les ha gustado Se han interesado por este festival Y yo creo que es algo muy bonito Muy grandioso Que nos estén reconociendo En otros barrios En otras comunas Con este festival Bueno y también me ha contado Que este festival No solamente es en Pedregal Sino que también se quiere descentralizar En toda la comuna Seña El festival como tal Arrancamos las raíces Son Pedregal y Salsa Pero también abarcamos Todo lo que es la comuna Entonces Descentralizamos esto En otros barrios Hace dos años Que tuvimos la oportunidad Nos fuimos para la parte alta De la comuna Seis Este año también Arrancaremos Para otro sector De nuestra comuna Pero siempre dejando Las raíces Que es Pedregal Y siempre el evento Va a ser acá Pero también sacándolo A otros barrios Este teatro al aire libre Fue donde nació Pedregal Es Salsa El lugar donde se congregaron Miles de personas De este sector Para bailar Y dar su sabor En el género De la salsa La salsa No solamente se queda En el baile También se queda Plasmado en obras De arte Como son las que hace Saúl Arango Quien también fue Promotor Fundador Y ayudó a materializar La idea Esta idea De Pedregales Alza Saúl ¿Cuál fue tu aporte? Bueno en un principio Como yo manejo La parte de la pintura Conocí mucha gente Que me encargaba Trabajos Entre ellos Gente de radio Coleccionistas Gente de negocios Me encargaba Muchos trabajos Y me di como A conocer Como la persona Que pinta la salsa Cuando Luis Carlos Me propone Hacer el primer evento Y organizarlo Dice yo Aprovechar todos esos contactos Y empezar a Proponerles la idea Nosotros venimos De un pueblo De Ciudad Bolívar Un corregimiento Que se llama Marallón Sí en el suroeste Suroeste antioqueño Un pueblo muy querido Un corregimiento Muy hermoso ¿Y cómo vino usted A parar acá? De las cosas de la vida Que la hermana mía Ya vino Se vino a vivir A esta parte Y yo llegué De pronto Por el lado de ella Llegué al sector Y me vine Para acá Tomé unas casitas De estas De autoconstrucción Pero acá La junta Prácticamente No había junta Aquí la junta Era una junta Pues digamos Que de papel Porque había Una personería jurídica Pero no No estaba funcionando Prácticamente La comunidad La comunidad Me invitó A que los acompañara Los representara En esta Digamos En la acción comunal Me postulé Con un equipo Que formé Y pues Cogimos Ganamos pues La presidencia En la acción comunal Y ahí Empezó todo Ya en el En el 2017 2018 Por la secretaría De participación Ciudadana Hacen una convocatoria A unos premios Comunales Los premios Comunales Donde se postulan Las juntas De Medellín Y hay varias Varias líneas Nosotros Como junta De acción comunal Nos postulamos En la línea De equidad De justicia Social Obteniendo El primer puesto Entonces Como junta De acción comunal Liderada pues Por mí Como presidente De la acción comunal Obtuvimos este premio A la equidad De justicia Social Equidad De justicia Social Esto fue En el año 2018 Que obtuvimos Este premio De la junta De acciones Comunales Que se presentan En la ciudad De Medellín Nosotros Obtuvimos El primer puesto En esta categoría De todas las juntas De acciones Que se presentan Entonces Esto fue En el 2018 Sí Le enseño acá En el 2019 También obtuvimos Segundo año consecutivo Segundo año consecutivo En el año 2019 Dice aquí Noviembre 20 Del 2019 También obtuvimos El primer puesto En la línea De que hay justicia Social Donde Como le comenté Ahora Se presentan Todas las juntas De acciones Comunales Que en estos En esta línea Y Obtuvimos ese primer puesto También ¿Y este? ¿Qué estoy viendo ahí? En el año 2020 Acá lo tenemos Año 2020 También nos postulamos En la línea De equidad Justicia social En este Obtuvimos el segundo puesto En este 2020 La siguiente sección Llega a usted Con el patrocinio De Coordinadora En este momento Soy estudiante De licenciatura En artes plásticas De la Universidad De Antioquia De tercer semestre Como proyecto De De graduación Para el segundo semestre Partimos De una idea De intervenir En un espacio específico Con el cual Lo que buscamos Es recuperar La historia De dicho espacio Pensamos En cómo contar La historia De un barrio En una sola cuadra El barrio Pedregal Tiene 60 años De existencia Inicialmente Todo esto Era un espacio Desolado La gente Los obreros Los campesinos Llegaron a la ciudad Y llegaron pues Con esa intención De querer Salir adelante Es a raíz De esos pequeños Pisquicias Que vamos a encontrar En internet Y hablando Con algunas personas Que me pareció Interesante Poder contar Eso De una forma Pictórica Implementando Una Una estrategia Que se llama Arte en pilares Pilar art Que lo replanteamos Desde este contexto En los postes Porque muchos De esos postes Tienen toda la historia Del barrio Esos postes Algunos Tienen los 60 años De existencia Y nunca han sido Reemplazados Y me pareció Muy bonito Poder hacer Una intervención Donde fuera Una especie De museo Que la gente Pudiera ver Desde lejos Y pudiera acercarse Y la misma comunidad Les contara La historia De lo que sucedió Durante 60 años En este espacio Se tomó Esta cuadra A la calle 105B Para recuperar Como la historia Del barrio Y contarla En una cuadra Esto consta De tres etapas Una primera etapa Que tiene que ver Con un asunto Investigativo Donde Fuimos casa Por casa Entrevistando A la familia Se entrevistando Viendo su archivo Fotográfico Ellos nos contaron Sus historias Su vida Cómo llegaron A este barrio Cómo influyeron Durante 60 años En la construcción De una historia Se recopiló Toda esa información Y se diseñó Una estrategia Pictónica Y iniciamos Con una prueba De material Una prueba matélica Entonces Estos parches Tienen que ver Con un asunto De látex Y pintura Y estos parches Tienen que ver Con pintura convencional Para medir Cómo era el asunto De degradación A través del tiempo Y cómo El clima Puede influir La segunda parte Tiene que ver Con la gestión Con una organización Que nos permita El apoyo Para poder Continuar Con este proyecto Que se piensa Se piensa Extender En todos Los 35 Postes Que hay Desde La esquina Del Sena Hasta la UBA Y la tercera etapa Que tiene que ver Con Con la intervención Como tal Con la nueva técnica Aquí vamos ya A aplicar Algunos elementos Pinturas que tienen que ver Con pintura automotriz Para aumentar la resistencia Y con otras pinturas Que fabrican Pues algunas empresas De mayor resistencia Para la intercambio El ritual de organización Siempre lo hacemos Es cuando vamos a dar Inicio Al nuevo proceso Puede ser Que vayamos a hacer Algún evento especial Que tengamos Alguna reunión familiar O alguna reunión Directamente De la comunidad Ya que pues Como tengo presente Somos pertenecientes Al cabildo indígena De Medellín Es muy importante Porque es como Esa apertura De que vamos a limpiar A sacar Todas las malas energías Que tenemos Problemas Dificultades Incluso de pronto El estrés Que cargan las personas Para que nos enfoquemos En lo que vamos a realizar En ese momento Entonces nosotros Como grupo Lo utilizamos siempre Que vayamos por ejemplo Hacer algún evento O digamos Alguna presentación O algún ensayo Incluso Porque el ensayo Aquí vamos a concentrarnos Directamente En el tema Que tenemos De la actividad En el momento Esto va acompañado Directamente De el chumbe Que es con el que Recordamos Pues también Como para organizarlo Dentro del ritual Y que es lo mismo Que yo tengo Acá en el traje Que es lo que utilizamos Lo que nos da Nosotros Estas imágenes Todas las imágenes Tienen significados Entre ellas Está la vida Está el sol Está la pareja Y es el que da A conocer Como tal A la mujer El significado De una mujer Como está sentimentalmente Si está alegre Si está triste Si está viuda A través del chumbe Nos damos cuenta De eso de la mujer Todo nuestro traje Tiene un significado Y tiene como un deber La fachal de las mujeres El doble que tenemos Acá atrás Es un doble especial En el cual nos indica Si la mujer Es comprometida O es soltera Cuando el doble Está más delgado Es porque la mujer Es soltera Cuando el doble Está ancho Es porque la mujer Es comprometida Con el reboso Ese es Como de pronto Le dicen por acá Un multibus Lo utilizamos mucho Para cargar los mercados En la espalda Para cargar los niños Que los ponemos atrás Y nos amarramos acá Directamente Para ya andar Con el normalmente Pues no tenemos necesidad Pues que pronto Que bolsas O que algo Para cargar No, ya con este tenemos Y aparte de eso También nos sirve Pues para el frío Obviamente porque Nos puede cubrir todo Desde la cabeza Nos cubre toda Esa es nuestra sombrilla Por decirlo así Cuando llueve Y cuando hace sol También es como nuestra sombrilla Porque con él Hacemos como un tipo Medio sombrero Nos lo ponemos en la cabeza Y ya nos cubrimos del sol O sea, un todero Eso nos sirve prácticamente Para todo Sí, nos sirve para muchas cositas Es muy útil Y no pesa mucho A nosotros que nos gusta Tanto la salsa Nos tocaba verla Como que teníamos Que ir a pagar O sea, en un bar En una discoteca Pero no nos parecía Tampoco pues que Toda hora hay que ir A beber O a rumbear Y a Y a Y a sollarse Pues un parche así Y ahí fue pues la idea De hacerlo aquí público Y hacerlo con la gente Disfrutara de algo A lo que muchos No estaban acostumbrados Y para mucha gente Fue una sorpresa Y para nosotros también Porque Descubrimos que aquí había Sabíamos que había salseros Pero no tantos Pues como Como los que participaron Y los que vinieron Desde el primer edad Es que mucha gente Desconfió de ustedes Al inicio Mucha gente No le tenía fe A este proyecto Por varias razones Una de ellas Porque No conocían el evento O no estaban acostumbrados A ver un tipo de eventos De estos El otro Porque Digamos Estos son barrios Que han sido muy estigmatizados Por la violencia Entonces Por ejemplo Esos encuentros Se hacían en el centro O en ciertos barrios Que eran más accesibles Entonces mucha gente Decían Pedregal Comuna 6 Por allá de pronto Es maluco Es peligroso Porque muchos Iban a esos encuentros De coleccionistas Pero Pero como te digo Era algo como muy cerrado En cambio esto Ya abierto al público Como te digo No esperábamos la respuesta Que tuvimos Desde el primer evento Y el evento A través de los años Ha cogido mucho reconocimiento Mucho impulso Ya aquí la gente Viene de toda El área metropolitana Hace presencia Sea individual Sea con los coleccionistas O sea grupos Y vienen acá Representando muchas veces A Copacabana A Envigado A Bello Viene gente Representando emisoras Viene gente Representando Barrios Ver con esa barrera Romper con ese estigma Que hay Frente a esta comuna Y cruzar fronteras Tocar puertas En otras comunas Y que este proyecto Se siga viralizando En otras partes El formato Que nosotros manejamos Que es Coleccionistas Grupos de baile Y orquestas en vivo A la gente Le gustó mucho Entonces el formato Lo copiaron En varias partes De Medellín Me parece muy bueno Porque es una fórmula Que convoca gente Que es cultural Porque la gente Aprende mucho Porque el coleccionista No está sentado aparte En un grupito Como hacían En los sitios privados No, el coleccionista Está aquí en las graderías Comparte con la gente La gente les pregunta Les investiga Y ellos pues Y pasan vuelo Hablando con Con mi familia Porque creamos Una fundación Familiar ¿Cómo se llama esta fundación? La fundación se llama Cuidadores para la vida ¿Por qué se llama Cuidadores para la vida? ¿De dónde salió ese nombre? Pues me parece un nombre Muy bonito Porque es que estamos Trabajando para cuidar la vida Y cuidar la vida Es cuidar a aquellos Aquellos seres Que no solamente Es el adulto mayor Que hay que cuidar de ellos Si nuestros niños Que están empezando A formarse A nacer A continuar A caminar la vida Desde pequeños Hay que empezar A cuidarlos Y a formarlos Entonces eso es como Lo que nosotros queremos hacer Es mirar eso Formarlos Y ver Esa sería la misión de ustedes Entre tantos niños Perdón Entre tantos niños que hay No vamos a decir Que vamos a A rescatar a todos Pero si de 50 niños Rescatamos 5 Es una labor muy grande Pero la idea es avanzar Hola Hola Natalia ¿Cómo estás? Bien o no? Bienvenida Encantada Le presento Ella es Natalia La hija mía ¿Ella qué papel tiene en la fundación? Ella es la vicepresidenta De la fundación De la fundación, sí ¿Y cómo te ha parecido Toda la experiencia? Ha sido un proyecto hermoso Que inició Desde Don Jaime Pues desde mi papá Cuando miramos Que pronto el proceso Lo queríamos continuar Y créanme Que hemos hecho Un impacto social Muy grande Muy lindo Hemos visto Como los niños Han progresado con nosotros Hemos visto Más necesidades Y hemos querido Crear más líneas Y hemos querido Sacar adelante Esta fundación Definitivamente El proceso con la fundación Ha sido un proceso Muy hermoso Tenemos semilleros infantiles Semilleros de adolescencia Tenemos niños Desde los 7 años Más o menos Hasta los 12 13 años Los incentivamos No solo a que vayan Y aprendan con nosotros Sino a que se diviertan A que salgan de las calles Un rato A que pasen Un esparcimiento Con nosotros Con los niños Niñas adolescentes Ha sido un proceso Muy bonito Porque hemos tenido Todos los niños Del sector Inclusive han venido Niños de otras partes Porque es que Diarios Son pegados De unas redes De televisión De celulares Y se enfrascan En ese mundo Fantasioso Y pierden La esencia De lo que estamos viviendo Entonces la idea Como verlos Todos reunidos ¿A qué vamos a llegar? Acá tenemos un evento Que estamos haciendo En la sede Acá están los niños Doña Socorro Es una de las señoras Que tiene un empoderamiento En liderazgo En la comunidad Muy bonito Una señora Que año tras año Gestiona recursos Y llena todo su antejardín Con los niños De navidad Y hace la novena Y les trae los regalos A los niños De toda la cuadra Y a los que llegan A este espacio Los padres De Doña Socorro Fueron los que Poblaron O contribuyeron A poblar Esta cuadra ¿Dónde están ahí En esa foto? Está mi mamá Mis hermanos Mis hermanas Mi papá A mi papá No se les voy a decir Los pantalones Acá Ahí están Los hijos míos También Los sobrinos ¿Usted qué sintió Al ver esas fotografías Ahí pegadas? Lo dije yo ahí Pero miren Ya me van a conocer Todos en la cuadra Y ese es mi papá Y mi mamá Y mi mamá Vivió en aquella caseta verde Mi papá Murió abajo De 72 años Mi mamá Murió De 150 años Ah Duró mucho Pero es que Ellos eran una belleza De paraíba ¿Cómo fue también Ver las familias Las otras familias De este cuadro De este sector En los otros postes? ¿Ayudó la integración De la vez del mar? Sí Muy bien Porque todos decían Que es que vea Nosotros somos muy importantes ¿Y para qué? Porque nos pusieron A todos en los votos Esta iniciativa Como fue hecha Prácticamente con las uñas No había andamio No había nada No había nada Y aparte de eso Yo le había apresado Una escalera Pero trajo una cosa De allá arriba Para su bici Y trabajamos con un material Que no permite expandirse Fácilmente Que es el caucho El caucho Hay que aplicarlo moteado No como la brocha Entonces llevo Estos siete postes Un mes Mes y medio Carolina Estamos en Robledo ¿Qué sector es esto? Este es Robledo Mira Mar Pero aquí está Cerquita Es Brisas Nosotros venimos Acá arribita Para poder hacer Como los ensayos Y poder compartir Con la madre naturaleza Ya que tenemos Un lugar abierto Está disponible Es algo que el barrio Pues nos permite Y nos da la oportunidad Que nosotros realizamos Pues como en él Como los procesos De fortalecimiento De la cultura De la lengua De la danza Y de los usos Y costumbres Por ejemplo en este caso Yo también quiero incluirme En la cultura Sentirme que también Soy una indígena Claro no Es que igualmente Todos somos familia Todos somos hermanos Nacimos de pronto En diferentes lugares De diferentes familias Pero realmente Todos somos Pertenecientes hijos de Dios Y de la madre tierra Entonces me permites yo Voy contigo acá Mira Con eso Ya usted ya queda Integra la comunidad Una inga más Una inga más Con todo el orgullo Entonces ya Con mi reboso puesto Vamos a ver Como es este proceso Del ritual Como siempre La mazorca O el maíz Es lo primordial Que es nuestra fuente de vida Siempre va a ir En la mitad Las comunidades indígenas En Colombia No habemos Pues solamente una Son muchas comunidades De diferentes tribus O etnias Como lo deseen llamar Las cuales manejan Diferentes costumbres Diferentes trajes Diferentes lenguas Tengo más o menos Conocimiento De que en Colombia Hay más o menos Como 140 lenguas Indígenas Hay algunas Muy parecidas Muy similares De pronto Si efectivamente Nos confunden mucho Porque incluso Hay lenguas Que son muy parecidas Cambian de pronto Por una o dos letras Por ejemplo Hay muchos vestuarios Que son por ejemplo La misma tela Pero puede ser más larga Otros son más cortos Otros son vestuarios Las faldas son más coloridas Respectivo pues a mi comunidad Lo que más de pronto Nos diferencia Es como Ese amor Por la madre tierra Porque nosotros Lo primordial Lo primordial Es la madre tierra Para nosotros Sin ella No somos nada Ese valor Que le tenemos que dar A nuestra madre tierra Al padre sol A la mamá A la mamá Que le tenemos Pues como la luna Que nos ayuda Durante esos tiempos De siembra De valorar Pues los árboles Yo les voy a confesar Algo Y es que no tengo Ni idea De cómo funciona Este tornamesa La última vez Que lo vi Creo que fue En la casa de mi mamita Hace muchos años Pero para que nos cuenten Cómo funciona Para qué sirve Para eso Tenemos aquí A Raúl Raúl Que también hace parte De este colectivo Pero su función Es manejar el ¿Cómo se llama esto? El tornamesa El tornamesa O mejor dicho El equipo de sonido Antiguo Porque eso tiene Todo para poder Poner música Me imagino Que también emisora Básicamente esto es Un equipo de sonido Me imagino Que usted y muchos De su generación Saben muy bien Cómo funciona esto Pero yo Y hablo por los míos No tenemos Ni idea De cómo funciona Enseño Cogemos Un LP Se llama LP Este disco Exacto O Long Play O LD Larga duración Lo colocamos en la mitad Para eso tiene su orificio Ahí nos empieza a girar Y Cuando levantamos el brazo Lo llevamos donde queremos Que nos suene el disco Toquecito de volumen Y ahí ya nos está sonando Como puedes ver El disco Tiene unos surcos En este momento Veo cinco Exacto Entonces ¿Qué quiere decir? Que este lado del Long Play Trae cinco discos Entonces ya Coges el Long Play Miras los discos que trae Escoges el que quieres Que te suene Y simplemente Llevas el brazo Al disco Que quieres que te suene Entonces sería La uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí nos sonaría Ahora Si deseas Cambiar para el otro lado Del Long Play Simplemente devuelves Esperas que Retrase Y le damos la vuelta Al disco Y hacemos el mismo proceso ¿Cómo se saca? Son diez canciones por disco Exactamente Vienen de De acuerdo A la duración De los discos Y a la cantidad de discos Que hayan grabado En el Long Play Y máximo ¿Cuántas canciones Se le puede meter A cada lado? Máximo Máximo Tienen que ser discos Muy Muy cortos De más o menos Tres minutos Tres veinticinco Y serían seis O sea que las de Michael Jackson Caban por cuero En la música rock Normalmente vienen De tres, cuatro discos Por cada lado Nomás Por la duración De los discos Que son tan largos Let's go Medellín La salsa va generación Tras generación No conoce de edades De color Y de nada Y este es un ejemplo De cómo se están preparando Para este evento tan maravilloso Que es Pedregal Es salsa A mi lado Tengo a Daniela Daniela es una de las líderes Que prepara a estos chicos Para que hagan su mejor presentación En este evento Dani Bienvenida ¿Cómo estás? Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Bueno Dani Cuéntame Cómo es ese proceso Cómo se preparan los chicos Y desde qué edades Se puede ingresar En la academia Recibimos desde los cuatro años Pero la idea es que todos Iniciemos Desde que tengamos Uso de razón Motivar a los pequeños A estar en este arte Tan maravilloso La salsa Se lleva en la sangre Y mira Que se puede ir Desde una niña muy chiquita Desde los cuantos años Empezó ya Desde los seis Desde los seis Lleva tres meses Practicando Ensayando Bueno Roxana se llama Muéstrame Cómo bailas Muéstrame tu ritmo ¿Qué tal la maravilla? ¿Cierto que se lleva En la sangre en la salsa? ¿Te encanta la salsa? Maravilloso Bueno Y por este lado Tengo a Juan Carlos Juan Carlos ¿Cuánto tiempo llevas Practicando a estos chicos? Con ellos empezamos Un proceso muy nuevo Con ellos llevamos Un proceso como de un año Más o menos Un proceso de principiante A nivel básico Sí A nivel profesional O sea que tienen niveles Niveles Hay nivel básico Nivel profesional Y nivel amateur también Bueno Y personalmente ¿Tú desde qué edad Comenzaste a practicar la salsa? Yo desde los 15 años ¿Y quién te motivó? A mí me motivó mucho Un compañero Que en ese momento No está Que es el director de la escuela Él me enseñó mucho A bailar Los pasos básicos De salsa De tango De paso doble De milonga Entonces a mí me gustó mucho Los bailes de salón Son maravillosos ¿Qué invitación O qué recomendación Le podrías dar A esa gente Que mejor dicho Se mueve más Ese posto De la esquina De la esquina Que tenemos allí? Sí Todo es un proceso El baile A veces muchos decimos No sabemos bailar Pero realmente Todos sabemos bailar ¿Por qué? Porque el baile Es nomás de ensayarlo De practicarlo Y estar con una buena escuela Una buena academia Y todo se va surgiendo Maravilloso Bueno ¿Y qué tal si nos quedamos Con una muestra De ese ritmo Y ese baile Que le enseñas A cada uno De estos chicos Y quedémonos Con una buena presentación Música Miren que todos Te vamos a aprender Esto es lo mejor De bailar salsa El mejor género Que puede haber En este mundo musical Esta es la invitación Para que aprendan Y no se pierdan De lo mejor que es Pedregal es salsa Aquí tengo todas las fotos Aquí Todas estas fotos Esa es la que estaba pegada En un ladito Vean No es que Yo soy muy exagüente Con los hijos O sea Todas estas son mis fotos Pero las fotos De mi mamá Y lo que más De mi papá Este hermano mío también Aquí las fotos Son una donación Que se transfieren Pues a una impresión A blanco y negro Con una pequeña intervención De edición Que facilitan Los chicos De la comunidad Entonces con ellos Hay que realizar Como un proceso De acercamiento Como con todas las familias Porque ese es un gran tesoro Lograr acceder Al archivo fotográfico De cada familia Fue toda una historia Fue toda una historia Porque son Muy celosos Son fotos Que ya no se consiguen Fotos a blanco y negro Muchas de ellas Y aparte de eso Se les ha perdido Muchas fotos Entonces lograr acceder Eso requiere Todo un trabajo De acercamiento De tejer confianzas Y con ellos Estamos en ese proceso Para que podamos Vincular aquí Además también Porque es que Se pone en evidencia La historia De algunas personas Entonces también Con ese asunto Somos muy respetuosos Entonces bonito Que podamos conocer La historia De lo que yo le llamo Las fuentes primarias O las Memorias vivientes Le llamo yo Hola Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Bueno Soy María Guidet Mucho gusto Estar aquí con ustedes Qué pena Interrumpirlos En su actividad Pero quiero unirme A ustedes Con Don Jaime Y con Natalia ¿Les parece? ¡Claro que sí! Hola Buenas tardes Yo soy Lucía Soy la secretaria De la fundación Cuidadores para la vida Estamos aquí Con este grupo De hermosos niños Haciendo una actividad De semillero El día de hoy El tema es Quiero mi cuerpo Para reforzar El tema Sobre cómo cuidar El cuerpo Los valores Que hemos de tener Con los niños Reforzar todas Estas cosas Que en la casa Les enseñan Acá en el semillero Trabajamos todos Estos temas Con los niños Y precisamente Estamos con Quiero mi cuerpo Bueno Vamos a presentar A estos dos voluntarios Que tenemos en la fundación Tenemos a la señora Orla Hola Olga ¿Cómo estás? Buenas tardes Tenemos a Yoha Que es otro Hola Yoha ¿Cómo estás? Doña Olga Venga Venga conmigo Yo le quiero hacer Una pregunta ¿Cuánto tiempo llevó Este participando Como voluntaria En la fundación? Llevamos ya Dos Por ahí Dos años y medio Lo que pasa es que Con la pandemia Siempre paramos Muchas las actividades Pero ya que Rehonoramos todo Estamos participando Todos y muy contentos ¿Y cómo ha sido La experiencia? Muy maravillosa Porque no solamente Los niños progresan Sino que nosotros también Aprendemos mucho Y preparamos el tema Con mucho amor Y aprendemos también nosotros Y nos damos cuenta Que en la comunidad Estamos haciendo Un gran impacto Doña Olga ¿Y por qué usted Vino a parar aquí? La primera vez Que en el barrio Existe esta clase De programa Entonces A mí me motivó mucho A mí me motivó mucho Porque me parece maravilloso Trabajar con las niñez Con los jóvenes Con los adolescentes Me parece muy rico Y lo hago con mucho amor Y somos muchas Somos muchas voluntarias Qué lindo Ahí la puedo abrazar Gracias Muchas gracias Te dejo que continúes Con la actividad Muchas gracias ¿Cómo se llama? Juan José Y la parte De un poco Que me piste Es la mano Muéseme Esa mano Yo la veo Ajá Es que sí Es bien bonita Juan Juan ¿A quién le vas a pasar? Bueno yo quiero daros las gracias Porque me habéis recibido hoy aquí Me ha encantado conoceros Y espero que sigáis divirtiéndoos mucho aquí en la fundación Chao Bueno Jaime De nuevo agradecerle a usted también Por habernos abierto las puertas de su casa Queríamos conocerlo Queríamos saber más de usted Y también por supuesto Por haber nos enseñado esta fundación Y esperamos que le siga yendo súper bien Gracias María Muchas gracias a usted Muchas gracias a su programa Lesbo Medellín Eso Y no Encantado pues con la visita de ustedes Con el apoyo Los niños encantados Y las puertas siempre están abiertas para todos ustedes Y mis sinceros agradecimientos de todo corazón A usted A su equipo Esa representación de nuestros abuelitos En la cual él hace pues como el proceso de la sanación de la curación Con el saumerio Y la niña Nicola Andrea Ella hace la representación De nuestras mamitas De nuestras abuelitas Siempre están representando a los abuelos Sí ¿Por qué? ¿Por qué siempre los abuelos? Porque es que sin ellos no estuviéramos acá Y nosotros lo que tenemos que hacerles es un honor a ellos Por todo ese trabajo que han estado acá en la tierra Y esas costumbres Esa filosofía de que ellos nos dejaron de que nosotros debemos valorar Lo que tenemos cada día que nos levantamos Vamos ya a dar comienzo a este ritual tan esperado para conocer cómo es este proceso Del grupo Suma Causá Y vamos a ver también cómo nos incursionamos y cómo damos comienzo al ritual Homenaje a la madre tierra y a pedirle el permiso Que nos permita estar unos minutos, un tiempo acá Mientras realizamos nuestra actividad ¡Gracias! 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 Acá vamos a empezar a mostrar el baile César es una de las personas que es el líder de la comunidad desde hace muchos años Cofundador, ¿cierto? 60 años de vivir aquí en el barrio, en esta cuadra Y nos conocemos los vecinos los unos a los otros Este poste le corresponde precisamente a ellos Los que cuentan la historia Porque este es el lugar donde ellos Nosotros nos levantamos Se levantan, se mantienen, aquí conviven Este es el lugar donde socializan En esta esquina con todos los vecinos Nosotros fuimos cofundadores del barrio Y en este momento no nos quedan sino tres matronas Todos los viejos, los padres de uno que fueron cofundadores de la cuadra Y él no existe ¿Qué representa para ustedes ese poste? Explíquenos 60 años de... Yo de lo aquí ¿Y en esa pintura qué he plasmado? Bueno, la juventud y la cabeza de un personaje que pintó esta baña aquí, hermano Un ingeniero totalmente, yo le digo siempre ingeniero Este señor aquí es ejemplo para todos los de la cuadra ¿Cómo ve usted el tema de representar en cada poste una familia, una historia? Una historia, esa historia se refleja en cada una de las personas de la cuadra Es algo para mí maravilloso, hermano Que esto se refleje en otros barrios de la ciudad Let's go Medellín Llego a mi barrio y veo flores y escalas Las que suben hasta tu espalda son cuadras Parecidas a tu espalda, están pura y natural Como las bellas montañas, linda y coqueta Cuando el barrio se enfia está morena La pobreza no es problema porque con tu sabor haces que valga la pena Nada acaba y todo empieza Let's go Let's go Medellín ¡Gracias!